La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano La señora Rafael y la mamá de Cristian Ciudadano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente el señor, ya que la gente es como, que la gente sea de amor, el padre es gracias. Y si nosầy se preguntó, ¡Papa sólo! ¡Papá sólo! ¡Papá sólo! ¡Papá sólo! ¡Papá sólo! ¡Oye! ¿Papo sólo! ¡Si nos gustó! ¡Papá sólo! ¡Papá sólo! suscita y su una ¿Qué hizo eso? Que lo hicimos a un smartphone. No tiene dinero. No tiene dinero. No tiene dinero. Estaba que lo tuve. No. No. No tiene dinero. Si nousta nada, que nos tra enforcamos. Si hubiera que con nosotros, al edificio, no la pavola. Que nos detenữ. Que nos deteners tienen más para nosotros. Parecía que no tiendas que nos enseñamos. Pero el adejo es. Se escucharíamos a un plan de acción que nos sentieramos. Lo que nos sentieramos. Por qué me llenamos. No nos sentieras. A la opción. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú tienes que pasar a mis años que te invieras a sentir tuve. En el mundo de la vida de tuve, te lo llevas en tuve. Porque tu te la dices, tu te la dices, tu te la dices, tu te la dices y tu te la dices. Tu te la dices, tu te la dices, tu te la dices, tu te la dices, tu te la dices. pero ya todo ya pido por la moneda de la moneda de mona por lo barrio para oye leco pesa kimia la mochila ya me paré del programa yo soy yo Ahora, si te enseñan algo, otros de los niños. Sintiendo lo que reconozco, lo que me hace mucho. 3. Si te enseñan algo, si te enseñan algo, si te enseñan algo. Si te enseñan algo, si te enseñan algo, si te enseñan algo, y te enseñan algo. los pasos. Así que como si se ha desvíjtos, hay un poco de misión, hay un poco de miedo de que hay que irse a mi casa, hay un poco más de miedo. Quién es la República Democrática del Congo? Quién es la República Democrática del Congo? Quién es la República de los Ázavis? Quién se ha desvíjtos en Afrique? Y no es más que hay que irse. Y también hay una enfermedad de la enfermedad. y el bolas de la crema fenómena nació y a que destruimos kiri to se lima la febre mona vino poeta voyococó le anabiso nampoma y atata mwana pe molimos son amen Gracias.